Urbana Radio informa, jueves 17 de agosto de 2023, titulares de la prensa mexicana. El financiero. Afectaría apoyo a Pemex la calificación de México. Fitch Ratings. Agencia estima ayuda a la empresa petrolera en 15 mil millones de dólares anuales. El economista. Gobierno pone en vigor aranceles hasta 25% a 483 bienes importados. Incluye manufacturas de acero, material eléctrico, ropa y calzado. Reforma. Acusa Ebrard golpe de 4T. Dejen de simular. Pide ex canciller. Se suma Monreal a exigencia de que Morena investigue denuncia. La jornada. En migración, armas y lucha contra drogas, logros con Biden. AMLO. Le envía carta para que visite México. El universal. Cártel contactó a los cinco jóvenes por un call center. Fuerzas federales de seguridad señalan que una línea de investigación es que los engañaron para ser reclutados por el cártel Jalisco Nueva Generación. Alfaro dice que este caso compete al gobierno federal. Milenio. Marcelo explota. Sheinbaum niega todo y Morena manotea. El ex canciller reprueba carreo, guerra sucia, simulación y focos rojos. Claudia responde que no hay uso de recursos públicos y la dirigencia exige se honren acuerdos y llama a todos a cerrar filas. Excelsior. Tensión en Morena. Se encienden focos rojos en proceso interno. Previo a que hoy se conozca qué empresas acompañarán la encuesta para definir al candidato de la 4T, Ebrard y Sheinbaum polemizaron por el uso de recursos públicos. El tipo de cambio promedio del dólar estadounidense en México al cierre de hoy fue de 16 pesos con 70 centavos a la compra y de 17 pesos con 41 centavos a la venta. Informo para Urbana Radio, Guillermo Galvez. Gracias. Gracias.